Muy buenas a todos, seguimos aquí con esto Madre mía, mira que más carote tengo Eh loco, madre mía Somos nivel 13, vale He estado limpiando una granja en la cual estoy Ahora mismo, era simplemente matar a dos tíos Y salvar a una muchacha, y me han subido A nivel 13, con lo cual me han dejado No sé cuándo, me imagino que cuando Me cargué a los dos tíos anteriores A los dos mercenarios anteriores Anteriores me refiero en el capítulo anterior Me han dado esta máscara, que no está nada mal Oye, más 8 de daño de caza Hubiese preferido que fuera daño de combate Pero bueno, más 8 de daño de fuego Y daño con espadas, así que vamos con las espadas Otra cosilla, he hecho un pequeño retoque A lo que viene a ser las habilidades Me he puesto La del escudo Y me he puesto esta de distancia A su vez he añadido Esta que no la teníamos antes Vale, y más o menos ha quedado así La cosa Ahí va, como veis, vale Voy alternando hasta que encuentre lo más guapo De todo Bien, mira, ha dicho bien Vale, pues muy bien Bueno, ahora os comento Me ha llamado la atención Porque he descubierto esta zona de aquí Que es simplemente una tumba que está muy bien Pero no puedo acceder a la estatuilla O sea, a la estela Porque hay que romper algo Y todavía no tengo la opción de Ya os lo enseñaré más adelante Si se da la cuestión La granja es donde estoy Y me ha llamado la atención De que esta interrogación está en dorado Entonces he dicho Mira, vamos aquí Vemos cómo va el temario Nos vamos a las hijas de Artemisa Y esta que es una misión principal Si nos da tiempo lo hacemos también Así que del tirón Vamos a salir de esta zona Para que podamos llamar a Fobos No está disponible Pero le llamamos ¿Por qué? Porque soy Casandra Y Casandra puede con todo Y ahí me llevo uno de hierro Del tirón Venga, vamos Como me gustan estos caminos En los que no vas lento De vez en cuando Uy, iba a decir a Reas Pero le da muy pronto A un cervecillo Como corro Mira cómo corren por aquí Fobos Va desfogado, eh El Fobos tenía ganas de correr Ojo Jabalí de Calidonia ¿Cómo? Que me estás diciendo Que voy a perder contra la... Vamos a ver qué es eso Lo primero Jabalí de Calidonia Que viene a ser ese, ¿no? Entiendo O está ahí No, no No está aquí ¿Y es el jabalí ese? ¿El to chungo? ¿El tope chungo de la muerte? ¿Podemos empezar pillando? Jabalí de Calidonia ¿No le hago daño así? Ojo, mira qué poco daño le hago, loco Quieto, quieto, quieto Jabalí, quieto No nos pongamos tensos No, le llamo y no me hace ni caso No, ojo Ojo, ojo, vale, vale ¿Me hace el jabalí? Vale, eso así no sirve de mucho, ¿no? Vale, perfecto Y así le quito Menos uno Vale Ojo Ahí, ahí, saca las espadas Quieto Polo, chaval ¿Sabes lo que te digo? Espera, 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 espera Vamos a hacer una cosa Es un jabalí y quita mucho, ¿vale? O sea que seguramente pille Pero bueno 221 221 Más 7 daño de asesinato Por fuego Más 7 De daño en combate Vale, daño en combate A ver Si vamos a cazar un animal grande Hagámoslo a lo grande Vale, vale Ataque lento Tengo que esquivarle cerca Vale Ok Madre mía, niño Uf, chaval ¿Y te puedo dar una patada? Sí, vale Madre mía La vida que tiene el bichejo este ¿Sabes? Ojo Como te he esquivado ahí Pilla por la orilla Cerdaco Ahí, ahí Animales pesados Armas pesadas Mira, que te he visto como un toro Uy, he fallado A ver, crack Uf, chaval Qué bichejo, ¿eh? No, no Esquiva Uf, por los pelos Madre mía No seré yo El mejor esquivador De De cerditos del mundo, ¿no? Bueno, de jabalís En este caso Vale, ahí me ha dado Curamos No pasa nada Lo bueno es que Como pega poco Y le pego bastante Tres días para matarlo También te lo digo Y eso que somos nivel 13 ¿Sabes? Ojo Madre mía Niño cerdito Tres días aquí ¿Sabes? Ojo Ojo ¿Qué es esto? Eh, eh, eh No vale llamar amigos Vale, 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 vale Vale, vale, vale O sea, que has llamado amigos ¿No? Vale, o sea Con amigos ¿No? Venga, otro cerdo menos Uf, chaval A mí no me manden más A tus cerditos, eh Ojo Vamos Vale, tengo que tener cuidado Esquivar bastante bien Para que me dé tiempo A recuperarme la vida Vale, vale Está un poquito más tenso Vale, lo bueno es que le hago Los combos Chaval Vale Venga, cerdito ¡Vamos! ¡Vamos, cerdito! ¡Esa es la buena, cerdito! ¡Esa es la buena! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si pondré toda la pelea, eh También os lo digo ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! A la mitad de la vida ya Cerdito A la mitad de la vida Jabalí Le he dejado un cerdito Todo el rato ¡Vamos, porquís! ¡Porquís con cuernos! Chaval Esto es tenso, eh A ver Siempre fallo esto No sé por qué lo hago Vamos a curarnos Otro poquito más No nos arriesguemos mucho tampoco Que como me cace una de esas Vale Mucho arriesgado ya ¡Mucho arriesgado! ¡Mucho arriesgado! Cura, 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 cura Vale, cerditos ¡Oh, Dios, chaval! ¡Menudo embestida me han hecho! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Oye, no! ¡Ah, toma por saco! ¡Oh, qué paliza manda a los cerdis! ¡Con lo bien que iba, tío! Mucho cuidado en esta zona Y me he cargado un cazarrecompensas Por medio y todo y demás Madre mía El jabalí es duro de narices, eh Cuando os he dicho en otro vídeo En uno de los vídeos anteriores Que el jabalí era Lo más potente Es que no era mentira He visto que con los Con los Con el cuchillo y con la lanza Y demás Ahí en plan DPS guay Sí que le quito bastante vida Más rápido Pero claro Te sacan los cerditos Los cerditos tienes que alejarte Cargártelos de un en uno Van de cuatro en cuatro Luego te ataca el cerdo grande Si se te mete un mercenario Ya en la leche Así que bueno Por lo menos ya hemos visto Lo que hay en la zona Ya me lo cargaré De fijo Seguramente os ponga al final Pero bueno Vamos ahora a Ya habéis visto Lo que es el jabalí en sí Que nos lo cargaremos No os preocupéis Porque fijo Con una misión Nos lo mandan Fuego no disponible Pero ¿Otro? ¿Pero qué os pasa? En serio ¿Qué os pasa en la vida? Si tú eres el mismo de antes ¿No te han reventado antes Ese jabalí, loco? ¿Por qué no han lanzado la flecha? No sé Me pregunto Ojo Vale Vale Vamos a ver Está de quieto, hombre Uf, que no lo he derribado Loco No sabes ni por dónde Te estoy dando, loco Uf Vale, si lo sabes Vale A dos A ver, ven aquí Que te vea bien Ojo Eso te ha tenido que doler, eh Y ahora espera Ojo Que he fallado la patada No, no he fallado Vale, esto para que me dé la adrenalina Le esquivo los dos ataques No, esquiva, esquiva, esquiva Que ese es el fuerte Y no se puede esquivar Toma, hombre Cataclan Vamos Haciendo ataques Vale Ojo Le da la patada Pero como me ha hecho su fuerte No me ha hecho nada Le da a curarme A la vez que le pegaba Y a la vez que quería esquivar Vale Son dos Acuérdate, dos Da dos golpes fuertes Uno Y el dos Vale Es que me encanta Para mí ahora mismo Ojo Voy a curarme Vamos a tranquilizarnos Madre mía Que crítico en la boca, loco A tomar por saco Me he ido a un vestida Dame lo tuyo, papi Otra vez El peto Claro Como me han matado No me lo habrán dado Bueno, pues ya me lo he llevado De crack Ojo, espera Por cierto Tengo que coger La recompensa De habermelo cargado O no hace falta Estás por aquí, ¿no? Llevar No Vale, vale, vale Ven aquí Ven, hombre Vale Ahora sí Del tirón Donde tenemos que ir Que ya me he desorientado Para la derecha Vale, ok Uff Uff Chaval Si me tiro por ahí Loco La que liamos Caballito Te reviento las piernas Va a ver Que dar un rodeito Que la vamos a sacar Ahí, caro Y vamos a ver La mejor manera De bajar Ok Oído, cocina Vámonos ya Que viene a ser Por aquí Mira Ahí lo llevas Esa es la buena Esa es la buena Mira que cabinito Te he buscado En un momento Menudo vista Tengo de pájaro Vale Bueno, pues como veis Ya Ojo Que rebaño Loco Mira Soy un crack No me digáis que no Eso es Eso es de like Vale Templo de Artemisa Nueva ubicación Que he escuchado Por ahí Ah, vale El águila Que se ha cargado ahí Un bichejo Ok Vamos a echar un vistazo Acabo de ver a un tío de 40 Pone ahí O es cosa mía Daphne Exploración Nivel 40 No sé dónde me lo pone Pero me lo pone ¿Sabes? Vale Es un sitio Donde Se puede ¿No? Por lo que veo Sincronizar Sí Correcto Vale Pues Bajamos del caballo Trepamos para subir más rápido Venga A ver Se trata de subir Te atajas con una piedra Y luego me subes Una pared ¿Sabes? Es flipante Ok Vale Vamos para arriba Antes de entrar al templo Vamos a sincronizar No digáis que os enseño Cosas chulas ¿Eh? Madre mía ¡Sincronízamelo! Y al pajarraco El templo de Artemisa La mejor Dando a la misa Ah, chistaco Madre mía Vamos Ojo Ahí tengo misión Pero antes de hacer la misión Vamos a ver el templo Porque soy muy curioso ¿Sabes? Tres tacs más Muy bellito Bueno Bueno, pues Ahí está Artemisa No muelle al templo También te lo digo Pues he venido a hacer pis No te digo Mira, ¿qué estás escribiendo? ¿Pero qué es dico? Esto es suelo sagrado No deberías estar aquí Guarda la arma Que te la meto Por donde te cabe ¿Qué? No te vas o me dices lo que quieres ¿Quién eres? Está tensa la muchacha, eh Soy una viajera No pretendo faltarte Pues contesta a mis preguntas ¿Quién eres? Está todo buenora, eh Para algunos soy reportadora del águila Pero mis amigos me llaman Casandra Soy Daphne Líder de las hijas de Artemisa Y puede que tú Seas justo a quien he estado buscando Anda ¿Y a quién estás buscando? A alguien Que luche Y cace Que abarque este mundo Y el de los dioses Que acepte mi desafío Esa soy yo Dicho de esa manera ¿Cómo no voy a aceptar? Me gustan los desafíos Muy lejos de aquí hay un jabalí ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mátalo! Y no traeme su piel ¿Quieres que mate a un cerdo? Este no es un jabalí cualquiera Veamos si estás a la altura De mi desafío Mátalo Y traeme su piel Te estaré esperando Con tu recompensa ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Pues está todo buenora, eh También te lo digo Bueno, vamos a ver Como he dicho antes El jabalí tenía que volver Sí o sí Entonces Como ya os he puesto Ya sabéis cómo va El tema del jabalí Y... Ya sabéis Lo que cuesta matarlo Voy a hacer una cosa Me voy a poner A ello Le voy a reventar Como si no hubiese un mañana Y os pongo directamente Cuando esté acabando ya con él Ya sabéis cómo va la historia Me meto con el jabalí Lo mismo se mete Algún mercenario de por medio Muchos jabalís pequeños Iré cambiando de armas Iré probando Y... Y le iré zurrando Y con lo que sea Os lo cuento Así que vamos a hacer Aquí un pequeño Una pequeña pausa Y os lo pongo Ya cuando llegue Bueno Pues llegamos a un punto En el que Estaba Un señor de las bestias Aquí No A ver Nos curamos Nos curamos Nos queda poco ¿Vale? Y no quiero liarla A ver A ver A ver Mientras que no llame a cerditos Vamos bien Se ha puesto muy tenso ¿Vale? Entonces con una patada espartana Fallamos Es que no para de moverse ahora Tío Vale Vamos a ver Venga Ahora lo malo Es que va a llamar otra vez A sus cerditos ¿Sabéis? Ojo Uff Está muy tenso Está muy tenso Deja de ponerte tan Tenso Venga Venga Ahora nos curamos Nos curamos Esa es la buena No Uff Chaval Vale Vale Con calma Con calma No A ver No saques el arco No saques el arco Con calma Cabeza Cabeza Venga Recupérate Tengo que dar un par de golpes Curarme Y volver a darle Ahora es la buena Uff Chaval Hay que asegurar los golpes Hay que asegurar los golpes Está buena Está buena Venga Dos Dos Ahí Muy buena Venga Esquivo Esquivo Y le doy ¡Vamos! ¡Dios! ¡Madre mía! Ni os imagináis Lo que ha pasado aquí ¡Buah! Mira Ha venido el tío Con un león Madre mía Madre mía Chaval La que salió aquí Yo no sé cuántos cerdos Me he podido cargar La virgen He tenido que intentarlo Un par de veces ¿Eh? No penséis que a la primera Lo he conseguido Porque ni de coña Siempre aparecían los cerditos Tío Y con los cerditos Me reventaban Vale Me ha costado Me ha costado Un huevo Y parte del otro Madre mía Vamos hijo Ven a buscarme Anda Espera Vamos a hacer una cosa Venga Baja Venga Baja Y rápido Vamos a hacer la mitad Del camino Va ¡Uf! ¡Oh! Madre mía Estoy extasiado ¡Qué lucha más intensa! Bueno He estado echando Un vistazo No No te me quedes Pilla ahora ¿No? Te reviento Vale Vamos a grabar Guardado No disponible Guardado No disponible Vamos Vamos Que si lo guardo Vamos Vamos Que si lo guardo Loco Vamos Que si guardo Esto ¡Uf! Increíble Madre mía ¡Uf! Qué exageración Loco Hijo Vamos Ven aquí Ya ¿No? Menuda burrada Menuda tanque Al final Me he mirado Todo el inventario Me he puesto Eh Unas botas Que me daban Más 6% De daño A animales Que Y que menos mal Porque Me ha ayudado Un huevo Me he puesto Las dagas Me he puesto Eh Otra parte Del cuerpo Que me daba Más 6% De daño A las dagas Y con las dagas El Todo a tope Y demás Es como Le he reventado O sea No había más He aprovechado Que ha venido Un mercenario El cual Me ha ayudado A entretenerle Me he cargado A los cerditos De esa manera Y así Y así Dios que lo tengo que enseñar No tengo que enseñar Madre mía Mira Más 10% De daño A los animales Por cierto Me han dado otra botas Arco Disparo cargado Con arco 7% De daño De caza 10 de animal Más 7 asesinato Vale Vamos a poner otra vez El asesinato Vale Pero venga Esta está bien Vale Y luego A ver Los puños Era 6 de combate La capucha Más 7 daño Con dagas O sea Es que Exagerado Exagerado El combo Que tengo que hacer ahí Que si me he perdido Madre mía ¿Ves? Lo llaman Tienes destreza De eso no hay ninguna duda Hombre ¿Qué esperabas? Gracias Me ha dado un corazoncito Que está todo bueno Tengo muchas aptitudes De eso puedes estar seguro ¡Hala! Que te tiro los tejos Mira que le hemos gustado ¿Y qué tenías pensado? Muchas cosas ¿Como por ejemplo? Empecemos por el principio En este mundo Hay bestias Que realmente No pertenecen a él Son pruebas Que nos ponen los dioses A modo de examen Misenda y el legendario No me interesan las fábulas Venga Hasta ahora no hay dios Ni mortal Que me hayan impedido Cumplir mi destino Vamos de sobraos Ya veremos ¿Qué quieres que haga exactamente? Quiero que demuestres Tu valía A Artemisa Y descaza A esas criaturas A ti si te da caza No tengo que demostrar Mi valía a nadie Tú dime cuál es la recompensa Por cada piel Que me traigas Te concederé Una bendición De Artemisa Si eres capaz De matar A todas las bestias En fin Digamos que tu relación Con las hijas de Artemisa Cambiará para siempre Anda Cazaremos a las bestias Muy bien Lo haré Dime De cuántos animales Estamos hablando Artemisa ha dispuesto Ocho pruebas Y tu viaje ya ha empezado Da caza al resto Nos quedan siete ¿Cómo reconocería A las criaturas? Las reconocerás Llévame las pieles Te estaré esperando En compañía De mis hermanas Las hijas de Artemisa Confío en que no me hagas Esperar mucho tiempo Para volver a verte Bueno, 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 bueno Uh, arco de Artemisa Loco Esa es la buena Artemisa Esa es la buena Esta chica me ha gustado Vale, vamos a ver Arco legendario Nueve de daño Más cuatro velocidad De carga con arco Más veinte Habilidad de flecha Madre mía Depredadora Con la habilidad Flecha depredadora Más veinte por ciento ¿Qué habilidad es esta? ¿Qué checha? ¿Cuál checha? Flecha depredadora Flecha depredadora ¿Con esta? Pues la siguiente que aprendo ¿Esta? Vamos Ya ves Que se aprende esa habilidad Ahora Vale Pues ya lo tenemos Varias misiones aceptadas Muy bien Vamos a ver el mapa ¿Nos salen por el mundo? ¿O qué? ¿O no nos salen por el mundo? ¿O no nos salen por el mundo? Por aquí no tenemos Ninguna más cerca ¿No? De matar a bichejos Y el resto Según vayamos desbloqueando Los sitios Pues nos irán apareciendo Por aquí nada ¿No? No digas que hay aquí Una escondida Y tenga que volver A reventarles el El cráneo Vale Bueno Entonces Aquí que tenemos Un promotor de la recompensa Que de momento No nos interesa Vale Pues como he dicho Si nos vamos a misiones Esta tenemos Que Nicolá Había advertido a Cassandra La de que tuviera Y esta que está 327 Que es la de que Cassandra Conocía el futuro Del báculo Y vamos a ir a hablar Con Heródoto Hemos hablado Con la del futuro Con la del pasado Y vamos a ver Que nos cuenta El canelo este Vale So Hacia el Sud Nord Le he marcado ¿No? Así que está justo Debajo Para allá Ok 327 Hay que bajar de aquí Para hablar con el Otro De Heródoto Vamos a hacer Una rompepiernas Ojo Que número Con las piernas Que grande Que a veces Alta más lejos Es más alto Llama el caballo Ahí está Esa es la buena Venga Vámonos Coge madera Coge madera Ahí lo tenemos Yo no sé Ni cuánto llevaré Grabando Ni cuánto va a durar Este vídeo Porque claro Entre No Déjate 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 De jumpa De jabalí Que tiene un jabalí Por ahí de sobra A ver que se nos Relentiza esto Bajamos del caballo Y hablamos con Heródoto ¿Qué hace? ¿Será posible? ¿En serio tío? ¿En serio me vas a venir A tocar la nariz Es un jabalí Que me he cargado Dios No le he dado Me he emocionado Ahora sí te voy a dar Toma hombre Celutrio Que eres un celutrio La virgen Un jabalí Lo que duro macho A ver crack Ahora sí Con toda la calma Cuéntame ¿Qué te ha pasado En tu vida? ¿Qué pasa con tu vida loco? Vas a flipar De Cosmos Quiere encontrarme Pero voy a hacerlo yo antes Dijo que se reunían En una cámara secreta Bajo el templo de Apolo Así que es cierto Si el culto ha hecho algo Es lograr engañarme No puedo entrar Sin máscara y capa Es el rasgo distintivo De los miembros del culto El templo de Apolo Está bajo la cueva de Gaia Y se encuentra fácilmente Pero una máscara Y una capa del culto ¿Cómo vas a conseguirlas? La Pitia me dio La única pista Que necesitaba Cuando esté lista Nos reuniremos En el templo Yo de momento Mataré al malaca Mentiroso del menor Esto me mola Ese malaca Yelmo del oráculo Vamos a ver Que nos da El yelmo del oráculo Daño de crítico Y daño por asesinato 78 10 de protección Venga pues Nos ponemos esto Por aquí Nos vamos aquí Nos cambiamos La verdad es que Son 49 menos de daño Y al ser de PS Ah Vamos a dejarla ahí De momento ¿Qué habilidad tenía esta? Ah no Este es con la de la patada Vale Ok Mckay Por cierto Si vamos al herrero Voy a mejorar la armadura Es que A ver Mejorarlas Ponerles movidas Si cada 2x3 Estamos cambiando de armadura Tío Si no duro con la misma armadura Dos minutos Vale Vamos a ver Joyas valiosas Fócida Otra vez la fócida esta No Vamos a dejarla en paz Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver Misiones Vale Donde reina la ley y el orden Siempre andan cerca 5 de 10 7 de 20 Encuentra aquí Que hay el diente de tiburón De galena Esto está a tomar viento Nada de repente Adiós La caza de las diosas Nivel 38 En 36 33 39 30 ¿En serio? Vale Podemos ir a matar a la cierva Pero que está a tomar viento Con lo cual Lo dejamos de momento ¡Madre mía loco! Esto va a tomar viento Todo Venga A ver Siguiente misión ¿Por dónde quedas tú? ¿Aquí arriba? Uh Pero la siguiente Ah sí Pertenece a esto Vale Pues vamos a ir aquí Y vamos a ir a la zona Vamos ¡Famos! ¡Que no me coges! ¡Famos! Venga ¡Famos! ¡Ahí está! ¡Cabalga! ¡Famos! ¡Cabalga! ¡Llévate sobre tu lomo! ¡Ojo oso! ¡Ojo oso! Vamos a dejar los animales Por hoy Que ya tenemos suficiente Y creo que nos vamos A hartar de animales Que si un ciervo Un jabalí Verás tú La que vamos a liar Con los animales Venga ¡Vamos! 300 metros ¡Oh! ¡Oh! Tengo que ir esquivando Las rocas Ahí lo tenemos Venga Esto del tirón ¿Eh? ¡Sin parar! ¡Fobos! ¡Yo confío en ti! ¡Va! ¡Fobos! Eso ¡Ela! ¿Qué significa? Lo entiendo Pero ¿Ela? ¿Qué leches es Ela? Venga ¡Fobos! Tú puedes Yo confío en ti ¡Vamos! ¡Hay fogos! Y dale con Ela ¿Qué te ha dado Ela? ¿Quién es Ela? Igual que subimos Bajamos Vale ¡Hala! Bebe agua Fobos Descansa un poquito Toco 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 Sincronizamos ¡Qué paisajes! ¡Eh! ¡Qué locura! ¡Vamos! Ahora se rompe la rama En los de España Y se acabó el juego ¿Y todo por subirse una ramita? ¿Sí, no? Yo creo que sí ¡Vamos a los guapatos! Verás Ahora cae con toda la roca ¡Pum! Bueno Muy profundo no era esto, ¿eh? También te lo digo ¿Aquí hay algo secreto? ¿O es cosa mía? Nada, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado chapuzón que se ha dado Y nada secreto, ¿no? Pues nada Nos vamos Igual que hemos venido Nos vamos Menudo riachuelo, loco La verdad es que bonito, ¿eh? En mi sitio Nueva ubicación Lilea ¿Por dónde ando? ¿Por dónde me hallo yo En el mapilla? Vale Tenemos a Lilea aquí De hecho Vamos a hacer Que Icaro Nos muestre un poquito A ver si hay un ¡Ojo! Ah, vale Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya veo Está ahí ¿Eso qué es? ¿Un cofre guay? Venga, perfecto ¿No hay nadie? ¿En el pueblo, tío? ¿Ningún herrero? ¿Ni nada? ¿No? ¿Nada? ¿Herrero? ¿Algo? ¿Algo? Nada de nada, ¿no? Vale, pues nada Venga Uf Vale, vamos para allá ¡Asesina al Penor! No sé cuánto llevaré Pero yo creo que si acorto un poco La pelea con el jabalí Acorto un poquito del principio Acorto un poquito del final En la primera pelea Os enseño no mucho Vale, yo creo que nos da Venga Vamos a asesinar al Penor Vamos a avanzar Ahí estamos Luego yo tranquilamente Mira, descubrí todas las localidades Si son pueblos los arrasaré Y haré alguna secundaria así De aquella manera Porque si no No avanzamos en la vida Espera Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba ¡Ay! Despacito y con calma Vale, nivel 13 Vale, la hoguera Estas son las típicas De que quiero hacer Despacito Con calma Matarles dure en uno Se me complica Vienen todos a la vez Y al final tengo que salir corriendo ¿Sabes? Es que es la típica Ya verás Despacito Con calma Que no se nos pase nadie Vale Eso es Vale Ojo Importantísimo eso Eso que pone ahí Fuerte Ah, fuerte de salir el nombre Vale Nos lo tenemos todo ¿Seguro? ¿Qué me pone por ahí? Que me marcas tanto la atención Y por aquí ¿Por ahí dónde? A ver Pero eso es otro lado Eso es ya más lejos Icaro, tío Te vienes arriba A ver ¿Qué quieres que busque por aquí? Icaro, hijo Dios santo Algo me pide que busque Mira, ¿ves? Me pone abajo a la izquierda Voy abajo a la izquierda Icaro, hijo, tío Si hay alguno más Que lo haya No pasa nada En fin Vale Venga A ver Tengo muchas habilidades Hay que saber usarlas Bien En condiciones Por ejemplo Bueno, no Me quiero guardar un poquito de vida Por si acaso A ver Lo primero que vamos a hacer Es bajar A ver Si estoy bajando despacio ¿Para qué te revientas la vida? Vamos a hacer Vamos a hacer lo guay del Paraguay Venga Uno menos Ahí tirado Vale, a ver Dos están moviendo Los demás están quietos Vale Súbete para arriba A ver Si es posible Súbete por el palo Esa es la buena Venga, sube Esa es Está acostado Pero la has entendido Ahora mi pregunta es No le mato De todo Si le matase Todavía Pero como no le mato No lo hacemos Vale La cuestión es Matar al Penor Vale Es lo fundamental Matarle Dios Tiene vida para aburrir Y va con escudo Y espada Desde aquí no me lo puedo cargar Ahora Vale Está el colega ahí No hay nadie alrededor Vale Me puedo cargar a este primero Lo metemos para acá adentro Ahí tirado Ok Ahora vamos a ir A por ese que está ahí a la izquierda Vale Asesinato a tope Igual Le trincamos Y le metemos para adentro Ahí donde no le ve a nadie Esa es la buena Esa es la buena Y ahora vamos a por el del fondo Que si le meto un flechazo Pues claro No le mato Pues nada Vamos a subir para arriba Esto va bien La cosa va bien No hay problema Todo sencillito Estamos matando a los de los exteriores Madre mía Este le ha dado una buena guatada Este la pilla con ganas Venga Y aquí Que no te vea nadie Vale Primera parte hecha Tenemos los de este Todos los de este lado Fuera de juego Vale Aquel es un capitán ¿No? Por lo que estoy viendo A ver Icaro Échame un cable Vale Es que Soldado Es un Este pesado Vamos a hacer una cosa A ver si me lo puedo No Sube Sube A ver si puedo llegar hasta allí Y me lo cargo del tirón A ver si se asoma Valiendo Ni se ha coscado Esa es la buena Esa es la buena A ver Como no sé cuánto llevo de tiempo Podría liarme a Hacer de todo Uff chaval Casi me lo cargo entero Espera Un señuelo Ah pues si No me sorprende nada El penor Cobarde El penor sabía que vendría por él Utilizó un señuelo para tenderme una trampa Tu plan ha fracasado el penor Pronto te unirás al impostor Vale vale O sea que una trampa del penor ¿Eh? Que fuerte ¿Cómo es el penor loco? Baja para abajo Te vas a cagar penor Como te encuentres Ya decía yo Que le viste ahí con espada Y con tal Por cierto ¿Está aquí el penor o no? Si quieres Leocrito Ahí que ves Que me enfocas algo Que me quieres enseñar Eh 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 Una entrada Vale Bueno Por partes A ver ¿Dónde está? Aquí No A ver No la guardo No Ay Dios Hay la que salía en un momento Con lo de quemar ¿Dónde está? Ven aquí Ven aquí ¿En serio? Espera 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 No le he dejado ni respirar Loco Es que me encanta Esto Estoy de ir a dos espadas Me encanta Y la que hemos liado con el fuego Eh también te lo digo Vale vamos a por el otro Con la calma y la tranquilidad Que nos caracteriza Ven que sube arriba Eso es Esa es la buena Esa es la buena Esto está saliendo impecable Vale Bajo abajo Aquí no es Ojo que buena Eso no me lo esperaba Que salís así por la ventana A ver La tío aquí mazo ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿What? Baja para abajo Anda Guarda la antorcha Vale lo siguiente Está allí al fondo Ok Vale vamos por arriba Hay que entrar por la ventana Vámonos A ver Con toda la calma Esa es Esa es Despacito Con calma Vale vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Ah pero si no me lo enseñas Bueno ¿Qué nos queda? Robar los tres tesoros Y matar a los capitanes Bueno Yo ahora voy a seguir haciéndolo Supongo que Que el video ya será de por si Bastante largo Ahí tengo hostillas Para coger y demás Pero bueno Tampoco me preocupa Voy bastante bien La verdad Acabaré liándola Seguro De fijo Pero bueno Voy a terminar el fuerte Yo solo tranquilamente Porque yo creo Que el video si no Se va a hacer muy largo Demasiado quizás Así que vamos a dejarlo aquí Ya hemos visto Que esto era una trampa del pelo Sabía que íbamos a venir a por él No lo hemos cargado igual Nos hemos cargado un jabalí Enorme Que me ha costado La vida y un poco más Y esto ha estado bastante muy guay Ha estado bastante guay Seguiremos con la historia A ver que nos pasa Que nos sucede Y que encontramos Adiós Adiós Adiós